¡Suscríbete al canal! ¡Con suerte nomás! Hola, gracias, vamos. Bueno, mientras Daniel baja con estas imágenes espectaculares desde las dos hermanas, Belén, yo te doy el pase a vos, creo que estás a 50 metros. Mientras disfrutamos de esta imagen realmente, fíjense de dónde está agarrado este señor, colgado de las piedras. Y ahí viene, ¿eh? Son dos o tres minutos de caída libre con los guantes, porque imagínense cómo esa soga debe quemar las manos. Y ahí no hay nada. Prácticamente abajo del agua la gente que grita, dice, ¿qué le va a pasar? Pero Daniel es un experto, quédense tranquilos, está totalmente abajo del agua. Las cámaras, no sé si lo pueden tomar. Te pido, Daniel, si me estás copiando, que te asomes un poquito a la derecha porque estás totalmente cubierto por el agua. Realmente algo espectacular. Sí, él no se copia, no se copia, está sin agua, está sin. Bueno, ¿eh? Estamos en vivo, él copiándonos permanentemente y ahí viene. Ya habrá bajado por lo menos unos 10 metros, ustedes lo pueden ver. Realmente un hombre arriesgado que trabajó en la película La Misión. Esta gente está preparada, no se asuste para hacer estas grandes aventuras. Yo acepto el desafío. Mañana puede ser que vamos a estar en el Salto Bossetti. Dicen que es mucho más complicado y mucho más espectacular. Hay que tener un estado físico invidiable. Ahí lo podemos ver. Fíjense la posición de las piernas. Un privilegio, un regalo que el espejo les quería hacer a ustedes. Belén, realmente estamos todos maravillados acá. Sí, Juan Segundo, no sé si vos te vas a animar mañana a hacer lo mismo de Salto Bossetti. Bastante peligroso. Bueno, como vos bien decías, Daniel Kumeneski ya está entrenado para realizar estas escenas. Estas escenas que además están siendo observadas por todos los turistas que están allí detrás de la pasarela. Muy atentos porque realmente es impresionante. Yo no puedo creer que un hombre aparezca como si fuese una miniatura descendiendo con una soga por el Salto las dos hermanas. Un verdadero desafío y algo que el espejo les había prometido. Pero para ser posible esta transmisión, no se crean que las cosas son tan fáciles. Porque acá estamos en medio de la selva. Entonces está lleno de árboles y hay que buscar de alguna manera un claro para poder realizar esta transmisión. Santiago y Hernán son los técnicos de la antena satelital, así que lo pueden explicar mucho mejor que yo esto. Sí, bueno, cuando llegamos acá para la transmisión de hoy nos encontramos que, bueno, está una selva bastante tupida. Así que tuvimos que caminar un poco tratando de buscar un claro donde podamos ubicar nosotros la antena y el móvil. Porque la condición, bueno, es esa. Poder ver el cielo para ubicar el satélite. Porque, ¿qué podría impedir en cuanto a nuestra transmisión? Los árboles, la copa de los árboles. Y lo que hacen es obstaculizar nuestra señal. O sea, nosotros no veríamos bien el satélite y tampoco llegaríamos bien. Entonces necesitamos un lugar claro como para tener cielo limpio y poder entrarle bien al satélite. Claro, porque como les habíamos dicho una vez, la señal de video y de audio es captada por la cámara, la que está transmitiendo ahora. Y esa señal que va al móvil de exterior es nuestro, pasa aquí a la antena satelital para seguir otros pasos. Sí, bueno, de acá nosotros la subimos al satélite, al Intelsat, y la bajan en Tiva, que es un telepuerto que hay en Buenos Aires, que ellos a su vez la retransmiten a Canal 9. Y de ahí, bueno, Canal 9 la recibe, la edita toda, incluye las escenas de Buenos Aires y las reparte a todo el país, ¿no? A través de sus antenas. A través del satélite, entonces, estas imágenes pueden llegar a todo el país, a toda la Argentina. Ahora nosotros nos vamos a otro país. Vamos a cruzar la frontera porque no se olviden que estamos aquí nomás del Paraguay y del Brasil. Nos vamos a Ciudad del Este, en Paraguay, que antes se llamaba Puerto Estresner. Y de acá, para conseguir buenos precios, la tenés que pedalear, ¿eh? No te queda otra, hay que pedalear todo, todo. Aparte viene bien para el estrés. Porque uno está unas horas acá y está totalmente estresado, los autos te pasan, el humo, todo. Así que viene a venir un poquito de gimnasia. ¿Usted lo puede creer realmente? Un gimnasio acá en el medio de la calle, me pasan 500 autos alrededor y como si nada, acá se venden cosas para la recreación. ¿Cómo anda, jefe? ¿Usted es el dueño? Sí. ¿Cuánto sale el equipito ese de gimnasia? Cuesta 40 dólares de minibusca. ¿40 pesitos? 40 pesitos. Está barato, ¿no? Está barato. ¿En ningún lado sale tan barato? Sí, a lo mejor. ¿Quién compra eso? ¿La señora, la que está así un poquito excedida de peso? Sí, acá compra los brasileros y los argentinos, vienen llevando mucho mercadería de ese para gimnasia. Ah, este está de moda, este que es para los pies, ¿no? Sí, ese para hacer ejercicio también es nominable. Acá tenemos la manual, está completo, buenísimo, cuesta 50 pesos. Todo barato, a mí no me hace falta porque uno pierde peso solo acá del calor, nomás de la humedad, no hace falta. Piletas, piletas en el medio de una plaza, en el medio de la vereda, la mesita para comer el asado. Cuidado señora con el cable, ahí está. Vamos a ver cuánto sale una piletita. Jefe, buen día. Jefe, ¿cuánto sale la pileta? Allá me dice. Al hincha, ¿de dónde? ¿De dónde sos vos? ¿De Newell's? Newell's or boy. ¿Newell's or boy? ¿Es argentino? Sí, argentino. ¿Qué hace por acá vendiendo piletas? Piletas para los chicos, para los guachos también. ¿Sí? Sí. Este está a 20 pesos, este está a 50, este está a 80. Precio bueno, de liquidación. De liquidación. Este es el presidente de acá. ¿Por qué te viniste acá? Porque acá hay mucho laburo y allá no pasa nada. Está flaco allá. Hay que cambiar al presidente. ¿Ah, sí? Sí. No me diga eso, que vamos todos mal después. Sí, tranquilo, cacho, ¿eh? Vamos a laburar, tranquilo, ¿no? Bueno, que venda mucho, ¿eh? Sí. Que venda mucho. A ver, otra curiosidad. Ahí tengo una curiosidad, vení. Hay una señora que está preparando algo. Si me acompaña a la cámara. ¿Está cocinando en el medio de la ciudad? ¿O algo raro está haciendo? ¿Qué está haciendo, señora? Buen día. Buen día. ¿Está preparando? Estoy preparando tereré. ¿Tereré? Sí. ¿Se lo vende la gente? Sí. Me vino justo, justo para cerrar esta nota. No me da un tereré. ¿Por qué? Sí, porque hay como 30 grados acá. Es para refrescarme un poquito. Sí, y por eso. ¿Te invita? Porque todos sufrimos. Sí, te invito. No hay problema. El tereré, la bebida oficial del Paraguay. Qué mejor que tomarse un muy buen tereré. Bien fresquito, con hielo, ¿puede ser? Sí, con un limoncito. Es un remedio refrescante. Para cerrar esta nota, yo me estoy volviendo para la Argentina. Estoy extrañando a mi país. ¿Qué quiere que le diga? Un tereré. Bien, bien, Juan II en esos casos. Daniel, ¿cómo estás? Empapado, empapado en tu tarea de riesgo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Se te ve un fenómeno, como si la verdad que hubieras ido a la esquina y vuelto. No, no, bien. Nada, ¿qué haces? Yo voy corriendo y ya se nota. No, no, pero estamos acostumbrados, así que no, no. Estás acostumbrado. Para mañana el gran desafío, ¿eh? Lo tengo ahí a mi marido que prometió escalar con vos el Salto Bocetti. Bueno, bajamos. Yo le dije que si se animaba, bajábamos juntos. ¿Te has preparado vos, Juan? Sí, sí, sí. Yo mañana, pero vengo con el equipo perfecto, ¿no? Me tengo que venir así, vestir igual. ¿Vos tenés unos pantalones para mí, no? ¿Qué le tengo que preparar? Le tengo que dejar toda la ropita preparada, como hacemos las mujeres con nuestros maridos siempre. Y por las dudas algo escrito. ¿Querés que le escriba? No, el otro no fue espectacular, realmente. Ahora el Bocetti dicen que es mucho más grande que este, más alto y el agua viene con mucho más fuerza, ¿no? Es peligroso. Sí, sí, sí. No, no, esto es chico al lado del Bocetti. El Bocetti es mucho más grande, más alto. Pero igual, la técnica es la misma, así que no se preocupen. El desafío entonces queda para mañana. Para vos, Daniel, que ya estás entrenado. Para vos, Juan Segundo, entonces que te tenés que entrenar. Y nosotros ahora vamos a una nota de Pablo Marcos, que se lo llama El Descubiertero, que es aquel encargado de descubrir cuáles son los mejores árboles para el aserradero. Imagínense solos en mitad del monte, mitad de la selva. No hay camino y solamente hay un machete. Eso se llama ser descubiertero. Marcos, ¿es mucho trabajo esto? Sí, bastante trabajo, y después hay que ingeniarse para que se pueda orientarse en el monte, por ejemplo, para ir descubiertando los árboles. ¿Cómo es? Vos llegás, te encontrás con un monte virgen y arrancás por cualquier lado o ya sabés, tenés como una técnica. Y ya más o menos, viste, el que trabaja en eso, ya más o menos tienes una orientación, vio. Más o menos entran en plena selva, bueno, se comienza a hacer el rumbo, ya más o menos le toman las direcciones y después van orientando, viste. Y ahí, por ejemplo, le voy a decir, que se amaña la gente, por ejemplo, van entrando al mundo haciendo los rumbos. Y van marcando, viste, el camino, viste, a hacer, por ejemplo. ¿Qué haces específicamente? O sea, entras a la selva y de golpe, es que tienes que encontrar los árboles. Claro, o sea, entras a la selva, por ejemplo, el descubiertero, viste, a hacer, principalmente se empieza a hacer los rumbos y más o menos van a estar los rumbos, viste, después ya ir buscando los árboles y volteando. Este árbol está en condiciones, este no está. O sea, le marcas el árbol para que después es el que se baja. No, no, el motocerrista después le va a ir volteando, después entran las máquinas para arrastrar, viste. ¿Y hace cuándo que haces este, cuándo tiempo hiciste este trabajo? Ahora ya no lo haces más. Sí, y bueno, este más o menos yo le hice más o menos como casi seis años trabajé en el monte. ¿Nunca te perdiste, por ejemplo? Y prácticamente casi no, viste, porque más o menos uno se orienta, viste, por ahí a veces, viste, medio uno se desubica, viste, pero... ¿Y qué hay que hacer cuando uno se desubica? Porque estás en el monte y no hay nada, ven nada más que de selva. Y habría que, viste, fijarse, viste, acá, por ejemplo, viste, el monte, viste, no es muy difícil, digamos, viste, porque está, por ejemplo, uno se orienta por el sol, el sol sale, este lado sale a tal parte. Bueno, este más o menos agarra este rumbo, viste, orientando por el sol. ¿Cómo naciste, digamos, aquí en este lugar y conoces de memoria el lugar aparte? Sí, sí, acá a Misiones, viste, pero acá hace ya más o menos que estoy 18 años y el monte, uno, viste, una vez que se orienta en el monte es difícil, viste, que una persona se pierda en el monte. Bueno, si te parece, vamos a dar una vuelta después por ahí a ver si podemos entrar un poco y a ver si yo puedo hacer un poquito de descubiertero. Adelante ustedes. Gracias, Pablo, y así volvemos para despedirnos, Víctor Hugo, para, bueno, seguir brindándote estas imágenes maravillosas y prometerte para mañana transmitir en directo desde las cataratas del Iguazú. Vamos a estar en el Salto Bosetti y allí, el gran desafío, no solamente de Daniel, sino también de Juan II. ¿Qué te parece? Sí. Una maravilla y mañana entonces nos reencontramos. Estaba pensando que me vendría muy bien un descubiertero cuando la avenida Córdoba queda trabada, empezar así con todos los autos, porque más o menos de esto se trata la ciudad, aunque Buenos Aires en enero y febrero siempre está bastante mejor. Hasta mañana, María Belén, seguiremos compartiendo estas maravillas de la provincia de Misiones. Chao. Chao.